Bueno, buen día, buenas tardes, perdón, a todas y todos. Muchas gracias por venir. Gracias a Julio, que no está, y a Guille, por el trabajo de siempre que hacemos juntos y por la posibilidad de hoy de venir a contar un poco de lo que hemos venido trabajando en equipo. Así que muy agradecida. A mis compañeros de distintas áreas del gobierno que están acá presentes. Carmen, bueno, Dani, con quien trabajamos hace más de 8 años ya, casi 10 años juntas, así que muy contentos de compartir el día de hoy con ustedes. Cuando venía pensaba por dónde empezar, porque ya después de 4 años de gestión y tantas batallas dadas vinculadas con el concepto de las víctimas y cómo hacemos desde el Estado para estar a la altura de lo que ellos necesitan. Se me ocurrían un millón de cosas para compartir con ustedes. En principio quisiera poder hacer un resumen de los logros a los que entiendo que hemos llegado, por si alguno de ellos no los conocen, para que puedan, digamos, tomar nota de eso y también exigir su cumplimiento desde las posiciones que ustedes ocupan, y después sí compartir algunos de los que creo que son desafíos que todavía tenemos pendientes para trabajar juntos. Nosotros tenemos en el Poder Ejecutivo una lógica de seguimiento que instauró la Gobernadora al principio de su gestión, que es muy rica porque no hacemos seguimientos por área, sino que hacemos seguimientos por temas. Eso hace que la mayoría de los que están en fila 1 y Dani y yo hayamos compartido innumerable cantidad de espacios de reflexión y de programación de políticas públicas con María Eugenia y solos, vinculados a, obviamente, la contención de las víctimas, abuso sexual en la infancia, a cuestiones vinculadas con nuevas dinámicas en las redes sociales, a femicidios, a un montón de problemáticas, digamos, asociadas con víctimas. Nosotros desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia estamos llegando en la actualidad a unos 45.000 casos abordados por año en promedio, obviamente eso va cambiando de año a año. En términos generales, por ahora, los cambios son incrementales, digamos, van subiendo y hay distintas acciones de gobierno que explican esa suba que también se registró en los números de procuración, de seguridad, de educación, de salud, de distintas áreas, que tiene que ver en primera instancia con un esfuerzo que hicimos fuertemente entre el 2016 y el 2017 que estuvo destinado a multiplicar los canales de atención a víctimas y hay millones de, no millones, pero decenas de iniciativas provinciales que les puedo comentar, algunas de las cuales, entre otras son, por ejemplo, la habilitación de la línea 144 que en la provincia no existía y hoy tiene 70 posiciones de profesionales atendiendo, la línea 102 que es la línea de los chicos, atendía como part-time, digamos, no atendía todos los días del año, no necesariamente en todos los municipios estaba funcionando y ya está también plenamente activa, el registro de menores extraviados que no depende del organismo de niñez, depende del Ministerio de Derechos Humanos también, era una línea que no funcionaba y ahora está plenamente activa, las tres líneas que mencioné vinculadas con el 911 haciendo reuniones periódicas, el registro de espacios de atención a la víctima que coordinó Guillermo, como el MIAP, que está publicado en internet y que es de uso de todos los equipos técnicos, por lo menos los nuestros, los de género y los de justicia, es un recurso que permanentemente utilizamos, la apertura de equipos locales de niñez en seis municipios en el año 2016, equipos que no estaban adheridos a la Convención de los Derechos del Niño, ni a la Ley 26061, ni a la 13298, que es la ley que regula el sistema de promoción y protección de derechos en la provincia. De esos seis municipios, solo por nombrar algunos, están incluidos Varela, Quilmes, Merlo y 3 de febrero. Esos cuatro municipios, con una problemática que no hace falta que les cuente, no tenían equipos locales de niñez hasta noviembre, octubre de 2016. Eso obviamente generó un impacto en el incremento de la cantidad de casos, todavía hoy está pendiente la adhesión a la ley de los municipios de José C. Paz, Berazategui y Tuzaingó, digamos, algo que entiendo impardonable teniendo en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño está por cumplir 30 años este año. Muchos desafíos todavía pendientes, pero bueno, siguiendo con la línea de la diversidad y la multiplicación de canales de denuncia, también hicimos múltiples operativos del Estado en tu barrio, que llegan hoy a millones de personas, también operativos de cerca de noche, que durante dos años y medio funcionó en barrios muy vulnerables de la provincia, en horario nocturno, con equipos interdisciplinarios de adicciones, de violencia, de salud y de niñez trabajando en territorio. Esos son solo algunos de los ejemplos. Se suman también la multiplicación de oficinas de atención a la víctima, del Ministerio de Justicia, de comisarías de la mujer. Todos esos canales permitieron que de alguna manera el Estado ofreciera una diversidad de espacios donde pedir ayuda. Quizás eso antes solamente lo podíamos encontrar en la comisaría y si uno tenía alguna presunción de que no iba a ser un espacio empático donde ir a pedir ayuda o si podía haber alguna connivencia de las fuerzas de seguridad con las personas que nos estaban haciendo daño, bueno, eso hacía que hubiera un montón de delitos y de vulneraciones de derechos que no quedaban registradas. Hoy, si hay algo de lo que nos podemos jactar es de la multiplicidad de canales que tenemos, incluida la aplicación de seguridad provincia. Digo, a medida que pasa un minuto me voy acordando de algún canal nuevo. Pero me parece que llegamos a un punto en el que esa multiplicidad de canales no alcanza per se o incluso puede terminar siendo contraproducente si no empezamos a generar mejores prácticas entre quienes estamos detrás de escena y quienes tenemos que activar procedimientos a partir de ese pedido de ayuda y de esa demanda que nos hace la gente. Está bueno tener un montón de canales y que las víctimas puedan tener una multiplicidad de opciones para elegir cómo y dónde pedir ayuda, pero después de ese pedido de ayuda lo que tiene que suceder tiene que ser algo mejor que lo que sucede hoy. Y en esa línea venimos trabajando arduamente entre los ministerios en la mesa interministerial que está regulada legalmente y que no se cumplía desde el año 2007 hasta el año 2016. No hubo encuentros interministeriales formales entre las áreas para regular las políticas de infancia, eso lo hemos retomado y de ese encuentro han surgido distintos protocolos. Uno es el de, en el 2016 trabajamos en un protocolo de atención a hijos de víctimas de femicidio que después terminó derivando en la implementación de la ley BRISA, pero fue algo que lo hicimos prematuramente en la mesa, y el reciente protocolo de actuación frente a situaciones de abuso sexual en la infancia, que es un protocolo que trabajamos con todos los ministerios del Poder Ejecutivo de la provincia y que está la firma de la gobernadora para que antes de fin de año podamos tener ese procedimiento regulado. Ya estamos avanzando con capacitaciones, hoy empezamos la novena capacitación en territorio para equipos de niñez para que también mejoren sus prácticas respecto a las situaciones de abuso sexual, y también venimos trabajando duro con Daniela para que eso tenga un correlato legislativo también. Pero si miramos los números, más allá de todo lo que hemos ido haciendo juntos, en los últimos, tomando solamente lo que tiene que ver con abuso sexual en la infancia, en los últimos tres años hubo unas 35.000 denuncias de abuso sexual registradas, digamos, en el sistema de procuración. De esas 35.000 denuncias, el 65% es contra niños, el 79% dentro de esos niños es contra mujeres, es contra niñas mujeres. El 56% son abusos intrafamiliares y el 33% fueron archivadas durante el primer año a partir de la denuncia. Eso lo que implica es que, aun cuando nosotros abramos múltiples canales de denuncia y sintamos que el Estado está más presente en territorio, si vamos a archivar durante el primer año de denuncia el 33% de las causas, esa multiplicación en algún punto no tiene mucho sentido. Tenemos que trabajar duramente nosotros desde el Poder Ejecutivo en poder aunar criterios y coordinar mejor también nuestras políticas con el Poder Judicial y dentro del Poder Judicial, que es un desafío también que entiendo que tenemos que afrontar, aun cuando yo no formo parte de ese Poder, es una mayor correlación y trabajo en equipo de los fueros penales y de familia. Nosotros, digamos, y veo muchas caras sentadas en el público con los que hemos remado a codo, codo a codo, casos muy complejos en los que un fuero establece una cosa y el otro fuero establece otra. Nosotros reconocemos que los servicios locales y zonales tenemos mucho para mejorar y mucho para aprender todavía, pero es muy difícil solo proteger y no reparar. Hoy vengo de visitar un hogar en el conurbano y dos de las chicas querían hablar conmigo. Una fue víctima de abuso sexual y la otra era víctima de violencia, no de sus padres, sino de su novio, que era el papá de su hijita, en un hogar materno. Las dos se sientan a hablar conmigo, yo les pregunto cómo las podía ayudar y me dicen, ¿por qué estamos presas nosotros y no están presas las personas que nos hicieron daño? Yo les digo, bueno, no están presas, están en un hogar que las cuida. Bueno, me dicen, es más o menos lo mismo, me dicen. A mí es a quien me sacan de mi eje, de mi centro de vida, aun cuando estaban cerca de su casa, que entiendo que es algo en lo que también nosotros tenemos que mejorar, porque muchas veces los chicos son alojados en hogares lejos de su casa. En este caso no era así. Me dicen, sí, pero yo soy la que soy arrancada de mi vida y no hice nada malo. Y en el caso de ella, su novio sigue libre, en mi caso mi papá también. Yo estoy acá en un hogar, no puedo ver a mis amigos, no puedo ir a mi escuela porque el juzgado dice que estoy en riesgo, ustedes están de acuerdo. Dice, nada, yo entiendo que me protegieron un rato, pero yo ya quiero volver. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces me parece que ahí tenemos un desafío grande en lo que tiene que ver con la reparación y la restitución. Capaz somos buenos protegiendo, somos buenos en la urgencia, sacando a los chicos del lugar donde están en peligro, pero después la vuelta atrás o ese proceso se termina haciendo mucho más largo de lo que debiera, aun cuando las medidas de abrigo en el trabajo que venimos haciendo juntos mejoraron mucho el promedio de alojamiento. En el 2015 estábamos en 3 años y 2 meses, mucho más de lo que regula el Código Civil que debe durar una medida de abrigo. Hoy estamos en 1 año y 10 meses, hemos mejorado muchísimo, pero sigue siendo un promedio, siguen habiendo chicos que aunque estén fuera del promedio, están viviendo en un hogar 9 años, 8 años, 6 años, eso es imperdonable. Y es más imperdonable todavía si quienes les hicieron daño nunca fueron condenados y nunca estuvieron privados de libertad en el caso de que hayan cometido un delito. No estamos hablando de situaciones de negligencia, sino algunos de delitos graves. Entonces me parece que está bueno ver todo lo que hemos logrado, achicar esos tiempos, mejorar los procedimientos de adopción, generar nuevos canales de denuncia, el programa Autonomía Joven que implementamos para los jóvenes que egresan de hogares con una ayuda que ahora es reconocida por una ley nacional y que se extiende hasta los 21 años y si los chicos estudian hasta los 25. Son todas políticas públicas novedosas que vienen para quedarse que quien esté de turno en el Poder Ejecutivo y quienes sí formen parte estable de los equipos o del Poder Judicial tienen que reclamar, tienen que hacer que se cumplan, pero también está bueno ver lo que falta y me parece que falta mucho en principio de confianza. Yo hace 12 años que trabajo en cuestiones vinculadas con niñez y políticas sociales, Daniela otro tanto más focalizada en políticas de género y siempre nos pasa que el Poder Judicial siente que el Poder Ejecutivo no hace lo suficiente y que el Poder Ejecutivo siente lo mismo respecto al Poder Judicial. Me parece que si sumamos todo el tiempo que todos le dedicamos con buena intención al trabajo y sobre todo si sumamos todos los sueldos que nos pagan a todos nosotros debiéramos poder hacer mucho más por los chicos de lo que estamos haciendo, debemos poder confiar en el trabajo del otro y no volver a empezar cada vez que a uno le llega un caso. Nosotros lo hacemos desconfiando de educación, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial lo hace desconfiando de nosotros, los médicos lo hacen desconfiando de todos y es un cuento que no termina nunca para chicos que quieren contar una sola vez lo que les pasa, no lo quieren contar 7, 8, 9, 10 veces. No sé si vieron, hay una serie en Netflix que yo estoy viendo hasta altas horas de la noche que se llama Inconcebible, ¿se llama así? Bueno, veo que la mayoría la están viendo, está buenísimo, los que no, véanla. La serie muestra perfecto todo lo que hacemos pésimo, todos nosotros. Es una buena forma de aprender porque cuando nosotros vemos nuestras propias prácticas difícilmente veamos lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, porque le dedicamos horas, porque descuidamos a nuestros propios hijos por nuestro trabajo, porque sentimos que probablemente ganamos menos de lo que tenemos que ganar, estamos 20 horas fuera de casa, pasando lo horrible, viendo casos muy duros y creemos que dejamos lo mejor, probablemente creamos que dejamos lo mejor, pero los que están al lado que son cuestionados por nosotros también creen que dejamos lo mejor, que dejan ellos lo mejor, pero entre todos nunca nos ponemos de acuerdo, entonces somos todas personas bien intencionadas creyendo que estamos dando lo mejor y que lo nuestro es mucho mejor que lo que da el de al lado, pero cuando no trabajamos en red a los chicos les hacemos mucho daño y todo ese esfuerzo que nosotros dejamos muchas veces los pibes no los ven porque al final del día lo que te preguntan es ¿por qué me sacaste a mí de ese lugar y no sacaste a la persona que me hacía daño? Entonces esas preguntas nos tienen que llamar necesariamente a reflexionar sobre en cuánto tenemos que ser un poco más humildes, confiar en el trabajo de los demás, repensar nuestras prácticas y pensar que si solo protegemos y no reparamos nuestro trabajo pierde bastante sentido por más horas que le dediquemos y por más vida personal que todos estemos dejando de lado. Así que un poco mi invitación es eso, a no darnos por vencidos, entender que siempre podemos seguir mejorando, que no podemos tener la cantidad de chicos víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia que tenemos hoy nosotros, si sumamos los, sacando los casos de abuso sexual que ya los mencioné, el 60% de los casos en los que intervenimos son víctimas de negligencia y de violencia física y psicológica. Esos chicos necesitan necesariamente una mejor respuesta del Estado que no solamente sea ser separados de sus familias e ir a un hogar, porque nosotros en estos últimos 3 años incrementamos en 825 las vacantes que hay en hogares, aun cuando todo el Poder Judicial le parece que no hay vacantes y que no son suficientes. ¿Cuántas más vamos a necesitar? No puede ser la única política de Estado, tenemos que poder trabajar mejor entre nosotros, reducir los tiempos de instituciones, sacar de esas casas a los grandes que hacen mal y volverlos a ese lugar, a los pibes que no tienen por qué estar lejos de sus casas. Entiendo que es una práctica totalmente distinta de la que estamos acostumbrados a implementar, pero en algún momento si no queremos tener 10.000 chicos en hogares en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a tener que animar a hacer algo distinto de lo que venimos haciendo y me parece que a todos nos sobra compromiso profesional, cabeza y corazón como para poder hacer algo más creativo y superador. Así que les agradezco hoy estar acá, bueno, va a ser muy rico escuchar a mis compañeras que saben muchísimo de lo que van a hablar, así que bueno, contenta siempre de seguir generando y aprovechando espacios de mis compañeros para reflexionar y detectar cosas en las que podemos ser mejores. Así que gracias. 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 Gracias.